Número 8. Lucha Jurásica. Desde hace algunas décadas encontrar huesos de dinosaurio no es algo del otro mundo. De hecho, en muchos sitios es factible encontrar algunos con solo excavar pocos centímetros. Sin embargo, estos restos conseguidos en 1970 sí que fueron especiales. Se trata de un par de dinosaurios de distintas especies que murieron durante una batalla. Hasta ahora no se ha conseguido explicar cómo fue que estos animales murieron de forma tan repentina, que ni siquiera les dio tiempo de reaccionar. Eso sí, lo cierto es que aunque se encontraban en plena lucha, ninguno mostraba heridas lo suficientemente graves como para causar la muerte. Número 7. Esqueleto alien de Atacama. Encontrado en medio del desierto de Atacama, en Chile, este diminuto esqueleto poco más grande que un bolígrafo fue hallado en el 2003 y causó tanto revuelo que aún 10 años después fue usado como prueba de vida extraterrestre en un documental. El diminuto esqueleto tenía una forma muy peculiar, pues además de contar con un enorme cráneo que terminaba en punta, también le faltaban algunas costillas. Sin embargo, lo que durante mucho tiempo fue considerada la mayor prueba de que no estamos solos, terminó siendo algo más normal, pues científicos de diversas universidades concluyeron que el esqueleto pertenecía a un humano de sexo femenino con serias alteraciones genéticas. Número 6. Depredador convertido en presa. En el reino natural no es del todo raro el hecho de que un depredador se convierta en una presa. Sin embargo, encontrar pruebas de esto no es tan sencillo como parece. En este caso se trata del hallazgo del esqueleto de un pequeño pez que causó la muerte de un gran dinosaurio volador. Si te preguntas cómo lo hizo, fue extrañamente simple. Cuando el dinosaurio bajó a atrapar su comida, un pez se aferró a una de sus alas, algo que aunque no generó daño, sí ocasionó un desequilibrio que terminó generando una enorme colisión en la que tanto el pez como el dinosaurio perdieron la vida. Número 5. Esqueletos de Rob Coon. Encontrar un esqueleto en un sitio extraño sin duda es algo realmente aterrador. Ahora imagina lo que se siente al encontrar muchos esqueletos en un sitio inusual. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, soldados británicos fueron informados sobre la muerte de una gran cantidad de soldados japoneses en un lago del Himalaya. Esta información hizo que una patrulla se movilizara hasta el sitio, donde encontraron cerca de 200 esqueletos. Lo curioso es que las osamentas no estaban para nada frescas. Ya en los años 80 un grupo de científicos obtuvo la data de los esqueletos precisando que pertenecían a hombres que vivieron entre el siglo IX y el siglo X y que además presentaban profundas fracturas de cráneo que generaron la muerte de cada uno de ellos. Número 4. Esqueleto en un árbol. Este hallazgo ha sido uno de los más sorprendentes en su estilo y es que rara vez la naturaleza le permite al ser humano descubrir algo tan extraño como esto. Ocurrió en Irlanda durante una gran tormenta, en la que un abedul de cerca de 220 años fue derribado prácticamente desde su raíz. Lo increíble es que al pasar la tormenta, en la base del árbol se encontró el esqueleto de una persona. Investigadores que estudiaron el hallazgo precisaron que el esqueleto perteneció a un hombre de entre 17 y 20 años de edad que fue enterrado allí en un periodo comprendido entre el año 1000 y el 1200. Lo más extraño es que el abedul nació y creció mucho tiempo después de forma tal que no desenterró el cuerpo. Más bien lo abrazó escondiéndolo. Número 3. Esqueleto de cono. Rusia esconde grandes misterios, muchos de ellos desconocidos para la humanidad. Sin embargo, el hallazgo de un esqueleto con el cráneo en forma de cono se convirtió en uno de los hechos más extraños de los que se tiene información. La verdad no se sabe con certeza cuándo ocurrió. Sin embargo, se sabe que este hallazgo se realizó en un antiguo asentamiento fortificado que data de entre 2000 y 3000 años antes de Cristo. En este lugar se encontró un esqueleto completo de lo que aparentemente es un humano, con el cráneo en forma de cono. Lógicamente, al principio se pensó que se trataba de un ser extraterrestre. Sin embargo, luego se comprobó que era un cráneo femenino de una mujer que seguramente pertenecía a la tribu Sarmati, que tenía la costumbre de alargar su cráneo desde el nacimiento. Número 2. Centauro. Si bien este no es un descubrimiento y está lejos de ser real, la verdad es que resulta tan peculiar que no se podía dejar de hablar de él. Se trata del esqueleto de un centauro, la enorme bestia de la mitología griega, mitad humano y mitad caballo, que se encuentra en exhibición en el Museo Internacional de Vida Silvestre de Toussaint. Este esqueleto fue construido por el curador de este museo, al fusionar el esqueleto de un caballo con el de un ser humano, con el único fin de demostrar cómo sería la estructura física de esta enorme bestia. Número 1. Esqueleto de vampiro. Los vampiros son conocidos por ser una de las criaturas sobrenaturales más temibles y aunque su existencia está prácticamente descartada, muchos sostienen que estos seres sí viven entre nosotros. Entonces no es extraño que haber encontrado lo que parece un esqueleto de vampiro haya causado conmoción en mucha gente. Y es que en Bulgaria se encontró lo que parece ser el esqueleto de un vampiro que fue mutilado. Este esqueleto tenía las marcas propias de los cazadores de vampiros del medievo, ya que los huesos del pecho se notaban perforados por una barra metálica al tiempo que le faltaban prácticamente todos los dientes. Algo impresionante, pero que para la época en la que sucedió era una práctica muy común. ¡Suscríbete al canal!